Cuando te las cantamos así Despierta, la hora despierta Mira que ya amaneció La mamá, cariño, canta La luna ya se metió Chiqui, tiburra, timo, pao A la río, a la pao, a la río, pao Tiburra, 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 tiburra Arriba el azul Arriba el azul Arriba la marica Venga, siéntate porque así no me sale ¡Sí! ¡Sí, feo! Fue horrible Fue horrible Acércate, tiburra Una, dos, tres Arriba la cámara ¡Gracias a la cara! Se saca ¡Bien, bien! ¡No mordes! ¡No mordes! ¡No mordes! ¡Suscríbete al canal!